El alcalde de Chiclana, José María Román, ha asistido a la presentación de la edición especial de la cerveza chiclanera Blanca y Verde, en la que han estado presentes Miguel Alba, Ángel Expósito y Andrés Parro. En este sentido, se trata de una edición especial, en la que los botellines cuentan con una imagen de la playa de Alavarrosa. Nosotros queríamos que Coraje, que es una cerveza pilsen, fácil de beber, que está especialmente diseñada, como yo digo, para nuestra zona, porque es una cerveza muy refrescante, pues le hemos querido dar un envoltorio diferente. La receta ha variado un poquito más, un poquito más maltosa, pero es una cerveza igualmente muy refrescante. Y entonces, nuestra idea es adaptarnos un poco a esta cerveza, que esté un poquito más refrescante, como os decía, y hacerla y añadirle ese atractivo que tiene un cartel como el que nos ha diseñado Andrés, donde muchísima gente diga, ah, es la fábrica de Chiclana, tiene un cartel de Chiclana, yo me la quiero llevar a mi casa y me la voy a beber aquí. Entonces, también un poco para la hostelería, para que aquí nuestros trabajadores de hostelería y demás, pues la relacionen directamente como nuestra y digan, pero tú no has probado la de Chiclana, si tiene el cartel de Chiclana y demás. Entonces, únicamente lo que queremos es que se pruebe. Una vez que se pruebe, sabemos que todo el trabajo va a estar hecho. Y es una manera, con el producto que es de Chiclana, la cerveza chilanera, porque tenga el nombre de Chiclana es un privilegio, como no puedo decir de otra manera, para todos los chilaneros que nos sentimos tan orgullosos de esta tierra. Y espero y deseo que toda la gente de Chiclana, tanto el turismo que venga, tengan en gracia probarla y que les guste, como nos gusta a nosotros, este producto tan chilanero. Voy a hacer algo de esto. Y empecé a hacer algo de Chiclana. Aquí en Besugomar, que en el mercado de verano, puse un stand y mi sorpresa fue que se vendieron miles de láminas solamente de Chiclana. Por suerte, estas láminas están expuestas, que me mandan fotos en Nueva York, en París, en Madrid, que sus hijos las han mandado a Madrid. Y claro, me siento muy orgulloso de este trabajo. Tanto que este año hemos pandido a Conil, hemos hecho lo mismo con Conil, con Sahara de los Atunes, con Cádiz y con Tarifa. Y dos años después de esto, estos señores que han tardado dos años en contactarme, se les ha aburrido ponerlo en las botellas. Y soy amigo de Angelito de siempre. Entonces, llevo buscando quién hacía esto un montón de tiempo. Y al final esto digo, fíjate que cerca lo tenía. Un placer colaborar con estos señores en este trabajo. Un destino se hace fuerte con una buena campaña de comunicación y de marketing, de venta. En ese guión está la marca langostino de chilana, en ese guión está la marca de chicharrón de chilana que vamos a presentar dentro de poco. Está los vinos de chilana, está también, lógicamente, todo lo que hemos hecho también con el pescado estero, pescado estero tradicional. Entonces, si tú tienes una cerveza artesanal hecha en chilana y que encima se llama chilana, pues son cosas que van ayudando, van sumando, van poniéndole valor añadido a un destino que es un destino fuerte y potente. Y además de eso que se llama ahora productos kilómetros cero, productos de la tierra. Entonces yo creo que la iniciativa es en términos de marketing magnífica y luego ya sabemos que el producto está también rico. O sea que se suman las dos cosas. Como dicen los profesionales, para vender un buen producto hace falta una buena campaña de comunicación y de pulsidad. Pero primero tiene que ser un buen producto. Y aquí tenemos un buen producto con un gran destino y una buena campaña de comunicación. Así que enhorabuena porque eso nos hace subir otro peldañito más. Finalmente, Miquel Alba ha destacado que es un privilegio que este producto chiclanero tenga el nombre de chiclana.